Donde nace el color que no se apaga Yo digo que el color crece De la herramienta que a veces de ti depende la risa Y digo que nada vale Cuando la vida te aprieta a buscar lejos del hombre Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Yo digo que el color crece De la herramienta que a veces de ti depende De la herramienta que a veces de ti depende la risa Y digo que nada vale Cuando la vida te aprieta a buscar lejos del hombre Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Donde nace el color que no se apaga Donde el gesto eterno no se canse Donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se achique Donde nace el color que no se apaga Donde que esto eterno no se cance, donde nace la vida que no acaba Donde la mirada limpia no se cheque, donde nace el color que no se apaga Donde que esto eterno no se cance, donde nace la vida que no acaba